Hola, buenas tardes. Ya se está haciendo costumbre conocer a los personajes del virreinato, un modo diferente de acercarnos a los forjadores de la nueva nación que surgió hace 500 años, con la enorme mezcla de culturas y en el que buscamos lo que nos une, más allá de lo que nos hace diferente. Como cada día, este es un breve recorrido por el pasado que nos formó como nación. Mi nombre es Enrique Galindo Leal, soy médico cirujano con especialidad en cirugía plástica y recogido, y les invito a que me acompañen al año de 1565, en el que nuestro personaje es Andrés de Urdaneta. Tan importante como López de Leal en la apertura de las nuevas rutas, Andrés de Urdaneta ya tenía un prestigio importante en la América. Tarso anterior travesía rodeando Sudamérica y su regreso en la razón, por lo que su experiencia fue fundamental para la expansión española en el país. Marino, desde su adolescencia, Urdaneta había pasado 11 años en aquella larga expedición que buscaba tener control de las vías que estaban en disputa en el país en el capital, pero a la muerte de los responsables, que eran García José de la Isla y Juan Sebastián Elcano, Urdaneta fue uno de los pocos que sobrevivieron a la muerte, y se convirtió en su principal narrador. Este explorador vasco, soldado, cosmógrafo y funcionario público, decidió consagrarse como traía de destino a sus 45 años en la Nueva España, pero no dejó de tener moración con el marido, por lo que no fue sorpresa que él y el rey solicitaran su participación en el expedición que llegaría aquí. Recordemos que por encargo del rey se le convenió establecer un vínculo serio con las islas Filipinas que habían sido descubiertas por Magallanes de Elcano, y Urdaneta sugirió que quien quedara al mando de su expedición fuera Miguel López Delegante, como almirante, general y gobernador dentro de las tierras. Bajo el mando de Urdaneta, se seleccionó la tripulación, los líderes a llevar y la estructura a bordo, ya que López Delegante no era marino. 1. La comunicación entre ambos personajes fue fundamental durante los siguientes meses, y siempre lo fue la servicio del mando y la gestión de la planeta, por sus capacidades matemáticas y cartográficas, para planear y elegir las rutas más adecuadas. La expedición partió finalmente, de Barra de Navidad, Jalisco, en noviembre de 1964, y atravesó el Océano Pacífico, para llegar a las islas Filipinas. Como siempre, la ecopeya tuvo una noche escura y enamorada. Pero finalmente se pudo ponerse en el nombre de España, en aquellas islas tan importantes para el comercio. Tras el establecimiento de lo que López Delegal tiene, que se ven llamadas, las islas Filipinas, en honor del monarque español, Urdaneta volvió en 1.65 a América, para recortar los avances de la conciencia. Durante la vuelta, el torno viaje, se descubrió lo que hoy se llama Ruta de Urdaneta, que es una corriente marina, que ayuda a los barcos a regresar con más rapidez. En realidad, Urdaneta fue el segundo, en utilizarla, pero la precisión de su soporte, hizo que no percibir a su nombre, sino el nombre de su curio original, que era López O'Larellano. En fin, Urdaneta se traslado a España, para informar directamente al rey de esta nueva profesión. Y meses más tarde, se regresó a México, asumiendo su vida de convento, hasta su fallecimiento de un kilómetro en el cañón. Sin embargo, no se tiene la certeza del lugar donde reportan sus canciones. Entre los exploradores de esa época, Andrés de Urdaneta ha recibido menos reconocimiento de otros, Deja que la sensación confunda en el cañón, para la renovación a la religión. Les agradezco estos minutos, y los esperamos mañana en los personajes de hoy rey. No lo olviden, no buscamos contestaciones o circunstancias. Conocer y reconciliar los contactos pasados, nos ayudan a implementar la necesidad. Reconstruimos el tiempo. Buenas noches.